Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video tutorial aquí del canal Planeta de los Tutoriales. Yo soy el brasileño y hoy os voy a enseñar cómo hacer una edición básica de videos en Adobe Premiere, ¿ok? O sea que vamos a aprender a cómo renderizar, cómo editar los videos para principiantes aquí en Adobe Premiere, ¿vale? Y recordar que si te ayudo con este tutorial, por favor no se te olvide de poner al menos un me gusta al video y si es posible, claro que os suscribáis al canal. Dicho esto, empecemos. Lo primero que vamos a hacer es importar un video aquí en Adobe Premiere, ¿vale? Para esto vamos a darle doble clic aquí en esta cajita, ¿vale? De la izquierda le damos doble clic y vamos a buscar un video, ¿vale? Lo seleccionamos, le hacemos clic en abrir y listo. O bien también podéis hacerle clic en archivo aquí arriba. Vamos a darle clic en importar, ¿vale? Importar y buscamos el video que queramos editar, ¿vale? Pues voy a seleccionar, por ejemplo, yo que sé, este de aquí, ¿vale? Listo, chicos. Ahora vamos a coger el video, lo vamos a arrastrar y soltar aquí en la línea del tiempo, ¿ok? Lo soltamos aquí y bueno, vamos a empezar la edición. Lo primero, si cogemos esta barrita de aquí abajo y hacemos así, que digamos así, le damos un zoom, ¿vale? En el video para poder editarlo mejor. Y si la movemos hacia la derecha, disminuyemos la pista, bueno, el video para poder editarlo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a, por ejemplo, quitar, porque siempre que hacemos un video, sea gameplay, sea tutorial, sea lo que sea, siempre hay una parte al principio del video que no estamos hablando nada. Bueno, siempre hay una parte aquí al principio del video y al final que tenemos que recortar, porque, yo que sé, no estamos hablando nada, ya hemos finalizado el video o lo que sea. Entonces, para recortar el video, una parte que tú no quieras que tenga el video, ¿vale? Vamos a darle clic en esta cuchilla de aquí, ¿vale? En esta herramienta, le damos un clic aquí. Y ahora, esta barrita aquí azul, ¿vale? La movemos, le hacemos clic aquí y la movemos, ¿vale? Donde queramos recortar el video. Por ejemplo, la voy a poner aquí, porque veo que el audio ya empieza aquí, entonces la voy a dejar aquí. Entonces, aquí le damos un clic justamente donde está la línea azul. Le damos un clic y listo, el video ya está recortado. Ahora le damos clic en esta cosita aquí del ratón, ¿vale? En esta flechita, le damos un clic aquí, volvemos aquí en la parte que está recortada, le hacemos clic derecho, ¿ok? Espera un momento, clic derecho y hay la opción de aquí arriba, si no me equivoco. Lo que pasa es que mi Adobe Premiere está en portugués, ¿vale, chicos? Como os comenté, soy brasileño. Entonces, vamos a darle clic aquí en borrar o sería eliminar. Si no me equivoco, os saldrá aquí borrar o eliminar. En mi caso es limpar, que sería limpiar, ¿vale? Le doy aquí en borrar, ¿ok? Y listo, la parte que ya no me interesaba en el video ya está borrada, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Que aquí al principio se queda negro. Si le damos play, esta parte del video quedará sin nada, quedará negro. Entonces, ¿qué haces? Le das clic aquí en la flechita, siempre en la flechita aquí, ¿vale? Y arrastramos el video y lo traemos al principio, ¿vale? Y ahora listo, esto ya está solucionado. Ahora, ¿qué pasa? Que si quieres hacer alguna edición en tu audio, ¿vale? Vamos a darle clic aquí. En mi caso tengo dos pistas de audio, ¿vale? Porque eso va a depender cómo grabes tus videos. Si es una gameplay o depende de lo que sea, ¿vale? Depende de la configuración que hagas para que te salga una o más pistas de audio, ¿vale? En este caso he configurado para que me salga dos, que sería la pista de audio de mi micrófono y la pista de audio de la gameplay que estoy editando, ¿vale? Entonces, para eso vamos a venir aquí en la pista de audio de abajo hasta que nos salga esta herramienta. Cuando nos salga aquí, hacemos clic y arrastramos hacia abajo. Venimos en la siguiente, que sería la siguiente pista. Arrastramos hacia abajo y listo. Ya tenemos aquí las dos pistas de audio, ¿vale? Vamos a suponer, chicos, que... Déjame ver aquí. Ah, no. Esto es un tutorial. Voy a cambiar de video, ¿vale? Como os decía, chicos, ¿qué pasa? Que aquí si quieres, por ejemplo, aumentar o disminuir el audio de tu video, vas a venir aquí, ¿vale? Si te fijas aquí, en la pista de audio hay una línea, ¿vale? Y si le hacemos clic en esta línea y la arrastramos hacia arriba, subirá el audio de tu video. Si bajamos esta línea hacia abajo, bajará el audio de tu video, ¿vale? Y también importante que quizás, depende de cómo hayas grabado tu video, quizás tenga más de una pista de audio. Por ejemplo, esta primera pista de audio que tengo yo aquí, es la pista de audio del juego, de la gameplay que ha grabado. La segunda de abajo, yo sé que es la pista de audio de mi micrófono, ¿vale? Entonces, aquí puedes configurar el audio de tu micrófono, como tú quieras, de tu gameplay, si has grabado una gameplay o depende de lo que hayas grabado, si es un vlog o lo que sea, no sé, lo que has grabado, ¿vale? Importante también deciros que si el video, por ejemplo, está recortado aquí y aquí, lo recortamos, ¿vale? Recortamos así, por ejemplo, y quieres modificar el audio solamente en esta parte del video, ¿vale? Lo puedes hacer, lo modificas y por el simple hecho de que el video está recortado, la edición que hagas en esta parte del video solo quedará aquí, ¿vale? Si quieres que esta parte quede igual que esta, por ejemplo, el audio, tendrás que venir aquí, hacer la edición de aquí y volver aquí y hacer la misma edición aquí, porque el video está recortado, ¿vale? Entonces, cuando se renderice va a quedar todo junto al video, no te preocupes que va a quedar todo bien, pero las ediciones que hagas en esta parte del video, como está recortada, va a quedar solamente aquí, así que mejor editar el video como tú quieras y luego recortar como te dé la gana, ¿vale? Porque, como os comenté, la edición que hagas aquí solo quedará aquí, no quedará en esta parte del video y tampoco en esta parte, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que has editado como te dio la gana el video y tal, entonces vamos a renderizarlo ahora, ¿vale? Para eso venimos a archivo, exportar y le damos media. ¿Qué pasa? Que esta media, si te sale así en gris, ¿qué haces? Vienes aquí al video, seleccionas alguna parte del video, lo seleccionas, vienes al teclado, presionas CTRL en el teclado, que sería la tecla CTRL, presionamos CTRL y la letra A y va a seleccionar todo el video. Volvemos aquí en archivo, exportar, media, le damos un clic y aquí ahora chicos, os voy a enseñar un método para que cuando subas tu video a YouTube, pasado uno o dos días, tu video estará en una calidad perfecta. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No sé si te has dado cuenta, ¿vale? Si has empezado en YouTube ahora o lo que sea, pero cuando subes un video a YouTube, si no eres un canal muy grande, automáticamente tus videos YouTube pone tus videos en una calidad diferente. ¿Y qué pasa? Que esta calidad hace que pierda calidad tus videos. Tus videos no quedan en buena calidad. Por más que los renderizas bien aquí, los miras en tu ordenador, están de puta madre, están súper bien de calidad. Pero ¿qué pasa? Cuando lo subes a YouTube, pierde calidad. Y para que no pierdas calidad, te voy a enseñar una gameplay. Esta gameplay que tengo aquí, si te fijas, la calidad está perfecta, ¿vale? Si le damos aquí, ¿vale? Para cambiar la calidad del video, aquí me sale 1440 la calidad. O sea que queda perfecta. Fíjate en la gameplay, no pierde ningún tipo de calidad, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar cómo lo renderizo yo, mi configuración. Si tú quieres configurar de otra manera, tú mismo, ¿vale? Pero aquí en formato ponemos H.264, ¿vale? Perdona, en formato H.264, ¿ok? Aquí, déjame ver. Aquí, en nombre de salida, le damos un clic aquí, ¿vale? Ponemos, ponemos, perdón, ponemos el nombre de nuestro video. Por ejemplo, voy a poner aquí Gameplay. Voy a poner cualquier cosa, ¿vale? Le damos aquí en guardar. Ya hay un video como Gameplay, quiero sustituirlo, sí. ¿Vale? Ponemos el nombre, ¿ok? Y aquí, en largura, bueno, anchura y altura, creo que sería en español. ¿Qué pasa? Que mi programa está en portugués, ¿vale? Pero aquí, en anchura, aquí, vas a poner aquí 2.560 en la primera parte y 1.440 aquí abajo en altura. ¿Qué pasa? Que aquí, seguramente a vosotros os saldrá así bloqueado, ¿vale? Entonces, le damos a esta palomita, quitamos la palomita y podrás cambiar aquí a 2.560 por 1.440 aquí abajo. Lo cambias, ¿vale? Pero en mi caso lo tengo guardado aquí ya este proyecto, ¿ok? Entonces, ya lo tengo aquí. Entonces, aquí sería video, la zona de video, ¿vale? Donde cambias la altura, etcétera y tal. Entonces, aquí en video, vamos a venir hacia abajo y mira bien cómo lo tengo configurado. ¿Vale, chicos? Podéis pausar el video. Aquí en perfil ponemos alto, nivel 5.2, ¿ok? Espera un momento. Ah, luego después lo cambio, lo voy a dejar así. Espera un momento, aquí lo ha cambiado sin querer aquí, ¿vale? Vamos a bajar aquí, espera un momento. Vale, 5.2. Venimos más hacia abajo. Y aquí abajo ponemos en codificación, no sé qué, VBR1, pasaje, ¿vale? La tasa de bits, ponemos 21.33. Tasa máxima de bits, yo puse 300, ¿vale? Y listo, por aquí creo que ya está. Y luego aquí abajo marcamos nuestra palomita, utilizar calidad máxima de renderización, ¿vale? Seleccionamos esto y le damos en exportar. Me está preguntando si lo quiero sustituir porque ya hay un proyecto con este nombre. Le daré que sí porque es un tutorial solo que estoy haciendo y ya está. Y bueno, va a empezar a renderizar el video. Si te fijas, aquí me tarda mucho, pero porque la gameplay que estoy renderizando tiene casi una hora de gameplay. Por eso, tarda un montón, ¿vale? Pero bueno chicos, este ha sido el tutorial. Espero que les haya ayudado, que les haya servido. No olvides suscribirte, poner un me gusta al menos al video. Un saludo a todos, chau chau. Y nos vemos en el próximo video tutorial.